Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 George. ¡Oración. Vaya. Vayamos demostrándolo con hechos porque decimos que es un pendejo y miren qué tal si fuera listo que ching.... maracón es pura terapia. no ya basta de terapia hay que cambiar este país hay que cambiarlo lo obligamos a renunciharnos y nos vamos a elecciones extraordinarias y ponemos a Andrés Manuel en la presidencia y a Peña en la cárcel y se convoca un congreso constituyente yo soy un político y si tengo una aspiración yo quiero estar en ese congreso constituyente yo quiero estar en esa discusión que haga un nuevo marco constitucional en beneficio del pueblo que le debemos derechos sociales a lo cabrón que la gente viva bien que la gente sea feliz que la gente tenga plenitud por lo mucho que trabaja y lo mucho que se esfuerza que cabrones, no el pueblo es el que crea la riqueza porque el pueblo no va a ser rico así es, el pueblo lo que es del pueblo yo digo que ya dejemos los pretextos como queremos que la gente haga si a nosotros se nos caen los calzones cuando se trata de hacer cosas es el ejemplo es lo único que puede mover a la gente les voy a decir quien es el único que puede sustituir al liderazgo de López Obrador el pueblo organizado el pueblo rebelado el pueblo en pie de lucha ese es el que puede poner de pie un país que está de cabeza es por ahí donde debemos apostar como dice Andrés Manuel solo el pueblo puede salvar al pueblo solo el pueblo organizado en lucha, rebeldía es el que va a poner de pie un país que está de cabeza dejemos los pretextos hay dos partidos en México los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo que cada quien tome partido que cada quien fije su posición nosotros ya nos definimos del lado del pueblo y no nos vamos a rajar no nos vamos a doblegar esta lucha no la podemos perder es una lucha muy importante está en juego la independencia la soberanía nacional no solo el petróleo si les ganamos rescatamos no solo el petróleo las playas la banca las carreteras los aeropuertos los puertos las autopistas los minerales la energía eléctrica las empresas que eran públicas los bancos las telecomunicaciones todo todo es del pueblo los ferrocarriles todo es del pueblo y todo es beneficio del pueblo el pueblo es el soberano y el pueblo es el que tendrá que actuar como soberano pero eso no se va a dar si no nos ponemos en pie de lucha miren les dicen a los creyentes que mientras más sufran en esta vida mejor les va a ir en la otra yo soy ateo y creo que no hay otra vida si yo tengo razón imagínense ya se chingaron en esta y no hay otra no, mejor que sean felices en esta y si además hay otra que bueno que sean felices en las dos pero pero por qué chingados en esta no ya no yo llegué a San Luis con esa anécdota ciervo ya había una reunión así como esta de jóvenes en una plaza pública y estaban orando y uno de ellos me reconoció y me dice Noroña ven te estamos orando para que regrese Jesús digo no va a regresar cabrón no va a venir somos nosotros los que tenemos que cambiarla las cosas somos nosotros los que tenemos que ponernos en pie de lucha es más si regresara diría cabrones levántense rebelense organícense porque chingados se están dejando pisotear no no ese pinche Jesús Ortega es culela ese si regresa y regresa para chingarnos las carteras no entonces tenemos que ponernos en pie de lucha pero miren ya cierro ya me alargué un poco en esta lucha cabemos todos los priistas de nacionalismo revolucionario caben panistas patriotas perredistas petistas movimientos ciudadanos es más caigo en la provocación si Jesús Ortega me dice estoy dispuesto a luchar por el petróleo venga adelante eso sí no soy ingenuo si me dice que me cuida la espalda no carlón le digo vete allá delantito yo me quedo solo que demuestre con hechos que estaba con el pueblo nuevamente entonces esta lucha es muy importante como para andar con sectarismos hay que sumar a todo mundo hay que sumar es una sí pues no la chingan la verdad pues son no se han vendido se rentan ¿no? se alquilan se alquilan ¿no? con el PRI a nivel nacional y con el PAN a nivel de los estados se prostituyen y son pues no porque la prostitución es un trabajo decente comparado con lo que hacen estos cabrones ¿no? no no están peores ¿no? entonces este pero pero no nos peleemos con los lacayitos agarremos al acayo al acayo mayor que es pelle y si lo corremos entonces ya nos vamos contra sus jefes haciendo la nueva constitución y poniendo todo al servicio del pueblo toda la riqueza en beneficio de la gente es lo menos que debemos lograr es una revolución pero es una revolución no violenta si nosotros nos convencemos que tenemos que hacer una revolución no violenta entonces nos metemos a pelear a fondo para lograr esa revolución y con nuestro ejemplo convencemos a más gente pero si nosotros andamos no es que el diputado es que el senador es que a ver si se les enternece el corazón no cabrones no se les va a enternecer ni madre van a seguir apuñalando al pueblo porque ellos están son la calle de la calle no ahí están la copula les digo yo del PRI y el PAN no están en contra del pueblo entonces no nos equivoquemos no seamos ingenuos porque la ingenuidad cambia de nombre después de cierta edad vámonos para adelante vámonos a la lucha vámonos con firmeza y no nos desesperemos no nos derrotemos esta chingadera va para largo la prueba va la cámara de votados la prueba va las cámaras locales la prueba sigue la ley reglamentaria y mientras nosotros tenemos ya que haber logrado la rebelión de nuestro pueblo no nos desesperemos los flores magón son un ejemplo de cabrones con el corazón en su lugar que se enfrentaron solitos a porfirio Díaz y fueron precursores de la revolución acá somos millones de hombres y mujeres entonces no no nos desalentemos somos un chingo la verdad no nos desesperemos tendremos que unificar articular sumar no actuar con firmeza y con generosidad con dignidad esa esa sobre todo pero esa ahí está este pueblo sabe ser digno este pueblo sabe ser firme yo les digo me dicen que somos agachones si y también somos muy bravos el pueblo es las dos cosas ya ha llegado el hora del carácter no le hace pero ya nos vamos al poner el corazón en su lugar Alejandro buenas tardes mira la mayoría de los que ves aquí somos perdón Gerardo somos del estado de México casi la mayoría estamos en el estado más corrupto del país y te invitamos este a que nos visites al estado de México a sus 125 municipios porque así como paraste de nylon a Juan Molinar Horcacitas que le mentaste a la madre en el congreso queremos así como tú nos lo estás diciendo que nos ayudes para defendernos porque hay mucha gente como lo acabas de decir con mucho gusto yo ya me estaba poniendo tarea este cabrón 125 municipios pero con mucho gusto con mucho gusto nada más es más aprovecho también para comentar porque luego me andan haciendo brillas el primer día no vine al cerco porque estaba en Ciudad Juárez junto a estos recorridos que hago suspendí el de hoy y el de mañana el de ayer y el de hoy para estar aquí mañana voy a ir a la Feria de Libros a Guadalajara a presentar un libro que hay ando vendiendo de que es la desobediencia civil y esta chingadera que es muy buena tengo una chingadera es muy buena 30 pesos vale baratísimo pero ya se acabaron es un español que se llama Cive Pérez es muy bueno muy bueno y además flaquito ese peñanito lo leen dos meses pero uno se lo leen media hora entonces voy a presentarlo mañana a la Feria de Libros el domingo voy a encabezar en la Plaza de Armas de Guadalajara un mítin en defensa del petróleo el lunes voy a la Universidad de Guanajuato un debate y luego vengo para acá y luego el miércoles voy a Taxco y luego el jueves es día de la Virgencita es día de la Valeomadre que se me hace pero estaré donde esté en la protesta y el viernes voy a Cualzacuayco y el sábado a Pachuca pero en enero programamos programamos las visitas con mucho gusto ahorita les doy el teléfono a mi hermana Mónica que es quien me lleva la agenda y este porque esto va esto va para adelante o sea esta es una cosa importante pero pero no estemos esperando o sea hagamos difusión hagamos reuniones hay una carta que yo hice abierta Peña Nieto que ahí está en el internet son 11 cuartillas ahí está toda la historia inclusive de cuando las petroleras estuvieron en México léanse el discurso del general Lázaro Cárdenas está muy fuerte está ahí en Youtube es más si no lo quieren leer lo oyen está la voz del general ahí todos los agravios de las petroleras en contra del pueblo de México entonces hay mucha información si hay información pero con mucho gusto yo por supuesto más yo fui en la prehistoria de la humanidad fui dirigente del PRD en el Estado de México con mucho gusto con mucho gusto con ustedes compañeros ya dije que el dirigente va a ser el pueblo revelado pie de lucha es 5541 es más por si alguien más lo quiere anotar 5541 7473 ese es un teléfono fijo Mónica con ella se ponen de acuerdo y la fecha que ella si dicen dos o tres días de recorrido por el Estado de México con mucho gusto 5541 7473 aunque las chandas medio apeñados 5541 7473 bueno pues nos vemos entonces va a seguir haciendo el recorrido por el cerco ahí estamos un abrazo compañeros y compañeras vamos a estar aquí reunidos a la derecha 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 Gracias.